Ey latino, cuidado con la derechita Venía del sur soplando un viento muy populista Y los norteamericanos querían hacer más guita Entonces dieron un golpe y Lula terminó en cana Y así se envalentonó la derecha americana Cuidado, cuidado, cuidado con la derechita Cuidado con la derechita Cuida bien tu democracia porque si no te la quitan Cuidado con la derechita, cuidado con la derechita Cuida bien tu democracia porque si no te la quitan Así voltearon a Lugo, la OEA tan calladita Después fueron por Honduras y Lenin se dio vueltita Colombia siempre fachita, acosando a Venezuela Así son los de derecha, si vos le ganas te vuelan Cuidado, cuidado, cuidado con la derechita Cuidado con la derechita Cuida bien tu democracia porque si no te la quitan Cuidado con la derechita Cuidado con la derechita Cuida bien tu democracia porque si no te la quitan Ahora fueron por Evo y el litio que hay en Bolivia Piñera reprime al pueblo, los yanquis ponen la guita Estamos quedando solos en México y Argentina Porque hasta los uruguayos se olvidaron de Mujica Cuidado, cuidado, cuidado con la derechita Cuidado con la derechita Cuida bien tu democracia porque si no te la quita Cuidado con la derechita Cuidado que son racistas Pa' cuidar la democracia No votes la derechita